Pues sí, la verdad que estamos muy contentas porque era nuestro objetivo y a lo largo de lo que va pasando la temporada pues lo hemos cumplido, entonces pues estamos contentas. La verdad que no, que nos cogió por sorpresa, o sea, cuando acabó el partido y nos dijeron el resultado nos quedamos como, no nos lo creemos, ¿no? Entonces pues fue el paso que nos dio la oportunidad de convertirnos líderes. Bueno, sí, la verdad que cada partido es un nuevo partido y a veces se consiguen buenos resultados y a veces no, ¿no? Pero bueno, lo importante es que seguimos arriba, seguimos luchando para estar ahí. Bueno, yo creo que nosotras pensamos partido a partido, ganarlos todos y ya lo que va viniendo pues va surgiendo. Pues sí, la verdad que es un otro partido importante, pero sí también, ¿no? Ya que ya conseguimos pues ganar de cuatro y esperemos dar la talla y conseguir la victoria. Bueno, supongo que todo eso supone un desgaste físico mayor, ¿no? Pero intentaremos descansar lo máximo posible y seguir así porque no queda otra. Bueno, pues sabemos que es un equipo muy fuerte, es un rival fuerte que va a venir a por todas. Por lo tanto nosotros vamos a tener que salir fuerte y a darlo todo, no perdonar ninguna pérdida de balón, ningún fallo. Y entonces pues va a ser un partido importante y tenemos ganas e ilusión de ganarlo. Bueno, yo creo que sí, que la afición siempre está ahí y sobre todo pues en los momentos que mejor estamos nunca falla, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.